El presidente de la república presenta este paquete de iniciativas. El tema pensiones es otro de los que mencionan. Ok, becas. Becas. Y las pobres, ni modo que llegan que no. Así es, las pensiones, 65 y más. El tema indígenas, me parece que nadie puede debatir eso, es uno de los derechos pendientes. Así es. Salario, el incremento, año con año, nunca por debajo de la inflación. Habla de la recuperación de las vías ferroviarias también. Otro elemento. Como elemento de transporte y que se quede.